¡Ay, qué bonito! ¡Mami, mire la palabra! ¡Ha venido a verlo! ¡Ay, qué guisadero! ¡Ha venido a verlo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira la boca amarilla! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Ay, mi niña! ¡A la mierda, a ver! ¡Nada de miedo! ¡Mira, mira! ¡Mira qué hace! ¡Sapa naranja! ¡Anda! ¡Mira cómo lo sacan! ¡Mira, mete la caja dentro! ¡Mira, mira, tío! ¡Ay! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Ahí viene otra! ¡Mira, a ver! ¡Mira, a ver! ¡Llamadlo! ¡Mam! ¡Mam! ¡Mira, tí! ¡La parte de arriba más corta que la otra! ¡La parte de qué? ¡De arriba de la otra! ¡De aquí! ¡Y ya! ¡Vas cortando abajo! ¡Dónde está! ¡Ahí viene a la ribera! ¡Ah! ¡Del fin! ¡Del fin! ¡Del fin!